Apenas siendo un niño, te entregaste a Jesús Con amor a los pobres, con fe y con caridad Solo le pedí a las almas que estén en el dolor Del más necesitado, tu mano acarició la caridad Solo podrás salvarnos, tu lucha no fue en vano Dios te recompensó, tu corazón Nos sigue protegiendo, al pobre al indefenso Que te necesitó Aquí nos ves, clamando tus milagros A ti te eras un santo, desde tu juventud Resistieron fronteras, que detengan tu piel Y un mar de huertañitos, la pudo conocer Los humildes te lloran, sin encontrar consuelo Los jóvenes te cantan, alabanzas y rezos La caridad, solo podrás salvarnos Tu lucha no fue en vano, Dios te recompensó Tu corazón, nos sigue protegiendo Al pobre al indefenso, que te necesitó Aquí nos ves, clamando tus milagros A ti que eras un santo, desde tu juventud Desde tu juventud Desde tu juventud El placer El placer La caridad Y ven El placer